Bien chicos, nuevamente sean bienvenidos, vamos a empezar otra vez donde nos quedamos con la historia Vamos a irle continuando, porque la verdad, uy dios se va a poner esto peliagudo, la verdad es que Dios, he estado un poquito revisando lo que es la comisaría sin ir más allá Este, y lo tengo que decir porque no quiero mentirles, y he mejorado lo que es en la parte de lo que hemos ido avanzando Así que si notan algunas diferencias con lo que grabé, es porque obviamente son zonas que ya volví a explorar O sea, las volví a rejugar para tener la mayor optimización para que no nos quedemos cortos en la historia, vale Pero de ahí en fuera, todo lo demás es lo mismo, ok, bien Eh, guardar Perfecto, no tenemos pistolita, lanzaron nada, tenemos 5 Oh dios El dispositivo lo podemos poner, coger Las tablas no me interesan ahorita, esto la manivela Y vamos a por algunas cosas, ah bueno, pero antes de eso Eh Carajo, necesito unas guanteritas, pero bueno, no importa Vale Allá hay zombies, así que no vamos a ir por ahí Nos toca, ah bueno, porque ustedes no saben que cosas estoy haciendo Este sean bienvenidos chicos, si les gustó los últimos dos capítulos, pues no se los olvide comentar Dejar este, ah mira, aquí hay tinta, 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 yo voy por allá Y pólvora Mira, no había visto esas partes, se me habían olvidado eso Vamos por allá, vamos por allá, vamos por allá Total, de aquel lado no hay tanto Ah, ese es Branagh, puta madre Branagh, no me asuste Ah, pero primero tengo que dejar las cosas Este, como les iba diciendo, este, muchas gracias por llegar hasta aquí Voy a guardar esto, voy a guardar esto Eh, cuchillo no lo voy a guardar porque si lo necesito Esto si lo voy a guardar, dale Este Se me va a la olla Entonces, pum, pues gracias a los que siguen viendo Los que van llegando Pues igualmente gracias Por el tiempo que Que me dedican La verdad es que Me agrada lo que hacen por uno Oh, me falta una tinta Acá El poli está muerto Es que no hay que poner, así que no hay problema Vale De ahí en fuera, pues A darle, ¿no? Vamos a seguir con esta historia y vamos a ver dónde nos lleva Lo que sí me falta y no he encontrado, chicos Es la parte donde están los stars, ¿vale? Acá hay una zona arriba Hay una más arriba Interesante, ¿eh? No había visto eso Vale Este es bueno La tinta esta de aquí es buena Esta hay que guardarla Porque nos va a servir más adelante La polvo de calidad blanca Es buena Calidad blanca Uy Uy, para crear ácidas Vale Ah, entonces vamos Vamos a poner Las dos cosas que tenemos que poner Y vamos a ver unas cositas que Que quiero checar ¿Por qué me llevo la manivela? ¿Y por qué me llevo el dispositivo electrónico? Básicamente el dispositivo Es para explotar la parte Y obtener el merallón que nos hace falta Y la otra es para Un cuarto que está Aquí En esta parte, ¿vale? En las duchas ¿Se acuerdan que aquí había un cuarto? Un atomecánico Bueno, eso es lo que vamos a buscar ahorita Entonces vamos a ver qué encontramos Hasta ahorita no hemos encontrado El El chupador o el leaker Como lo quieran llamar Actualmente ya lo llaman leaker Así que Le han quitado Eso no me ha gustado La verdad es que es una de las cosas Que me ha decepcionado el juego Personalmente, ¿vale? El juego está poca madre Está genial Todo lo que usted quiera ¿Vale? Déjalo puesto ahí No tiene caso que me lo lleve Algo nos hace falta Por eso no se puede activar Lo más seguro Entonces, este Igual me he estado ¿Qué? Parecía una persona Igual me he estado rompiendo la cabeza Chicos Con dos cosas que quiero mostrarles No las he grabado porque Yo quería que las vieran conmigo La verdad me llevé como Tres horas Este, tratando de encontrar eso ¿Vale? Y las tengo anotadas por aquí ¿Se acuerdan que esto no podíamos abrirlo? Pues bueno Acá está mi hojita Y este OCM Vamos a ver si aparece así No Entonces es la otra CAP Vale No Pues no Pensé que era así Qué raro OCM 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 Pues siempre no Pensé que iban a abrir No abrió Qué raro O sea, es muy raro El problema aquí Es que creo que tenemos una visitante Mierda, 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 mierda Mierda Oh, Dios Vale Este sí me abrió Uy, buenísimo Vienen en gracia Y bastante que sí Ay, carajo ¿Está muerto? Supongo Mi amigo no subió bien Creo que bajó Lo que hice Lo que hice sí me funcionó ¿Por qué este no me funcionó? OCM Porque este no me funcionó ¿Qué rayo? Debería haber una O aquí Pero no hay una O Entonces debe ser AP Qué raro M Sí Ah, DCM Qué raro Voy a anotarlo Esta es nueva Les juro que ayer la probé Cien balas Cien balas ¿De qué rayo? Uy, no Balas de qué munición De un fusil Uy, papá Véngase con papá Ah, por aquí no era Es por abajo Perdón Vale, buenísima Esas balas nos han venido de perla Ahora el problema Es encontrar la arma Vamos Aquí tenemos que poner Nuestra manivelita La ponemos Bien Nos quedan Dos espacios Suficiente Suficiente Para que Logremos hacer algo ¿Vale? Las duchas Ay, chicos Tengo la presión alta ¿Recuerdan que aquí arriba Estaba el chupador? Puta, creo que aquí Nos va a salir Este verga me va a dar un susto Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre No te vas a levantar, ¿verdad? Solo espero que no se levante Si no, vamos a cagar leche ¿Qué es esto? Vale Vale Vale, veamos El mapa dice Que estamos aquí Esto podemos ir para acá Perfecto Este pasillo nos da Donde está la estatuilla Bien Almacén de sábana ¿Y este qué cosa es? Este es un espacio muerto Qué raro La armería y algo más Vale Dios Espacio Clicar el espacio Dios Es demasiado zombie Ah, este es el Que bloquearon Bien Uy, uy, uy Mirense con papá Debe Puta Cuando dan ese tipo de cosas Es cuando ya me preocupo Y digo Joder ¿A qué me voy a enfrentar, macho? Dios Ya lo vi Hijo de puta Está ahí arriba Miren Ay, Dios Solo espero no hacer tanto ruido Ay, hijo de perra Dios Tranquilicémonos Recordemos que los zombies Ya nos estaban pegando Una putiza Dios Me asusté de algo La verdad es que me asusto Bueno Ya tomamos un poquito de aliento Será lo que sea Punto número uno Antes de enfrentarnos A un leaker Acordémonos Debemos situarnos Lo más cerca posible Entre comillas de él Debe ser posible En la espalda Normalmente En el caso de Cleo Le aguantaba Como esta es lanza de granada Debe aguantar entre Tres A cinco Balazos Actualmente Tengo ocho Así que son suficientes Para poder Matarlo De principio Por lo menos Con seis balazos Porque si aguantan Lo que aguantaron los zombies Debe aguantar por lo menos Uno o dos balazos más Entonces estamos hablando Que si dan tres o cuatro Pues son seis O siete Pero vamos a intentar Pasar de él ¿Vale? En teoría No debería hacernos nada ¿Vale? En teoría Siempre y cuando Nos levantamos con él Lo respetemos El problema Es que hay muchos cuartos Aquí O sea que tiene que morir Sí o sí ¿Vale? Bien Aquí es donde enviaba La nota Claire En el antiguo Resident Evil No sé quién enviaba La nota Creo que era Leon o Claire No recuerdo quién De los dos Por una escarilla blanca El problema es que Ya no puedo llevar Más inquieto Otra curación Esa la voy a recoger Cuando mate Al tipo este Papá Ven conmigo Diez Hecho en el infierno Ah mira como la de Claire Así mira ¿Ya la vieron? Esa misma de Claire Esa debe ser de Chris O sea que este debe ser El escritorio de su hermano Vale Eso parece La UCI Perfecto Pero para usar esa No puedo autentificar Es necesario Autentificación La cuenta Y inserte La llave electrónica Y no la tenemos Así que pues Nada Fuera No creo que entre No Supongo Esto no sirve Ah interesante Bien Que dice Circular interna Dice 22 de septiembre 1938 Nota de reubicación Interna de los suministros Combinación de tres Ibas de la Caja Inifuga Pasa de la oficina 2F De los stars A la oficina Oeste 1F Dice la combinación Ah es donde está La de Marvin Ya 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 9 izquierda Derecha 15 Izquierda 7 Perfecto Vale Voy a necesitar espacio Así que Puta el pez Es que nada más Puedo disparar una Con esta Eso es lo que más Me preocupa Vale ¿Dónde estás amiguito? Amiguito ¿A dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? Estás allá Vale Amiguito Uy Mierda Uy Perfecto Carga Carga No creo que te vuelvas a levantar Va Cabrón Hijo de puta Fueron Suficientes dos Que tanto Pega bastante Esta arma Me gusta Me gusta No se puede entrar ahí Perfecto Oh dios Que bueno que me metí Vale Vamos a dejar las cosas Vamos por la de Marvin El desmadre de Marvin Y pasamos de él Vale Necesito hacer balas Pega bastante duro Para hacer solamente Un disparo Dios Es que lo he reventado En la cabeza Vale Normalmente Debería grabar Pero como ya sé Que esto no me pega Durísimo Pues No me preocupa Por lo de calidad blanca Esto no me sirve Todavía Esto lo voy a llevar Así o sí Las tablas Me hace falta una Ah dios Segadora ¿Qué más Vamos a llevar Tranquilícete Vamos a buscar las cosas Arriba Vale Vamos Necesito otra Para hacer Esbalas De pistola Vale De todos modos No nos vamos a alocar Vamos a tratar De entrar nuevamente Despacio Está muerto Ah bueno Perfecto No pasa nada Por aquí no ha entrado ¿Por dónde Coño ha entrado? No tengo ni la más Mínima idea Donde ha entrado Vale Creo que ya tenemos Los tres pedazos Que necesitamos Espera ¿Qué hay aquí? Ah son las Con puertas Vamos a recoger Los ítems Que dejamos Aquí parece Que dejamos algo Vale Perfecto El mapa Acá hay una Cegadora Vale Nos llevamos Todo lo que Tenemos aquí El almacén Está cerrado Vale Va a haber Una parte Chicos Bueno Creo que vamos A tener que Volver A las salas De fatura Y estos Tipos Rompen Las ventanas Los pinches Zombies Así que Por eso es bueno Poner las Tablas ¿Vale? O por eso Las puse Marvin Se lo está Llevando La chingada Necesito Laves Laves Porque si no No puedo Entrar Dios Necesito Espera Voy a ver Manuales Me falta Lo de Marvin Artículo De arte La gema Roja Eso no ¿Dónde está Lo de Aquí está Munición de pistola Pólvora Por dos Pólvora Más pólvora De alta calidad Blanca Para caer Granadas Ácidas No Esas me van a servir Esas son para Birkin En mi video Se los mencioné Vamos a abrir Esta Debe ser Espera Voy a ver Dónde están Aquí está Izquierda 9 15 15 9 Izquierda 9 15 Y 7 Vale Bien Uy Una rayonera Me viene De perlas Y la otra Pues no sabemos Dónde está Aquí me quedan Sala de operaciones Depósito No Bajo el Dolquetos Ah no Ese es el cuarto De Me queda un cuchillo Y una rayonera Ahí Cuarto Revelado Es Hasta no se puede Entrar Necesito la llave Puedo entrar Por aquí Interesante Ya no entraría Por donde están Los zombies Que dejamos ahí Se acuerdan Que los zombies Nos salieron Por las esquinas Por ahí Vale Vamos para arriba Hay que tomar La pieza faltante ¿Cuál pieza faltante? Acuérdense que Nos hacía falta Una para abrir El túnel Hacia abajo Bien 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 Nos va a estar Una tarjetita Para sacar La segunda Reñonera Joder Vale Combinar Ah Con razón Hacía falta Uy Mierda Quítate 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 Eso va a ser ruido Me pareció Oír un chupador Si Vale Vale Ok Dios Que No me estés tocando Las pelotas Tío Bueno Me puedo chupar Un daño No hay problema Dama Arco Serpiente Vale Dama Arco Serpiente Ven acá Corre 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 Ah No me jodas Quítate de ahí Baja 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 Vale Sabía que iba a salir Un puto chupador Hijo de perra Vámonos Cabronazo Qué bueno que moví la cosa esa Marvin Es hora de irnos Marvin Vale La otra medallona Marvin 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 No No quiero Se va a transformar. Le va a decir la verdad. No puedo dejarte aquí. Claire, por favor, vete. Hazlo por mí. Vale. Emma. Gracias. ¿Por qué? ¿Cómo se ha cerrado? No me esté jodiendo la madre. Ah, vale. Puta, la dejé arriba. ¿Es en serio? Bueno, al menos hay cuarto de guardar. Que eso es lo importante. Vale, una tinta. ¿Sería prudente guardar, chicos? Me pregunto si sea prudente. Sí. ¿Cuántas tintas tengo? Déjame ver. Porque eso... Eso de usar las tintas todo el rato está de la chingada. ¿Cinco? ¿Cinco? Está bien. Podemos guardar después de cierre uno. Vale. Usar. Vale. Guardamos esto. Sigo sin tener balas. Me lleva a la puta que lo parió. ¿Dónde coño estoy? ¿Qué mierda? ¿Cuál era subterránea? ¿Cuál era subterránea? Mierda, me asustó eso. Vale. Por ahora no creo que haya zombies, ¿no? Hmm. Un paso subterráneo. Parece que falta algo aquí. ¿Pero qué serán esas cosas? No sé. Aquí hay algo. Pero nada de mano. No sé si sea buena idea. La voy a llevar, pero no sé si sea buena idea que... La pongamos. A menos de momento. No pasa. Sale. No pasa por esa cosa. Perfecto. ¿Nimpieza en progreso? ¿Qué pedo? Vale un cuarto de máquinas. ¿Pero qué coño? Pasillo demasiado amplio. No me gusta, no me gusta. Bien. Hola. He llegado a casa. Vale. Vale. Por ahora no hay nada. Todo tranquilo. Mierda. Pesa mucho. Aquí van a pasar los pedos. Ay. Sherry. Hola. Oh, Dios. Ya recuerdo esta parte. Qué bueno que grabé. No me preocupo yo, hija. Me preocupas tú. No. Necesitas ayuda. Perdona, no te he entendido. Necesitas ayuda. ¿Y yo por qué necesito ayuda? ¿Por qué? Está detrás de ti. No me jodas, dime que no. Oh, Dios. Dios mío. No puede ser verdad. Hablar no basta con vosotros. Hablar no basta. 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 Esto porque aquí voy a dar el capítulo, chicos De todos modos, como ya dije Qué pedo ¿Por qué solamente hay cuatro? Espera Ah, es que no cogí las del... Ya, perdón Perdón, mi boludez Qué pedo con el modelo de Sherry Parece un niño No me agrada Bueno Hasta aquí este capítulo, chicos Espero les haya gustado Este, la verdad me ha divertido bastante bien Pero, 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 pero Nos vemos la próxima Fíjense No se olviden suscribirse y comentar No olvides visitarnos Dejar tu comentario Dale like Suscríbete Muoh